Ante todo papá, hoy en tu día, quiero agradecerle a Dios el haberte hecho para mí. Eres tú papá, mi maestro, mi acompañante al andar, mi ejemplo a seguir, mi compañero de sueños, mi pañuelo si sufro, mi voz si callo. Eres tú papá, mi guía si me pierdo y mi ilusión si me desespero. Quiero que sepas papá, que aun cuando tu cabello se vuelve gris y en tu piel se refleja el pasar de los años, yo siempre te llevaré conmigo y tú siempre serás mi mejor escuela, mi mayor bendición, mi padre, mi querido viejo, mi fiel amigo. Gracias papá por regalarme cada pedazo de ti y por ello poder decir con orgullo que tú, mi padre, eres mi querido viejo. Feliz día del padre. Feliz día del padre.